La vida que vivo yo, la quiero disfrutar El día que me la quiten, yo no me voy a aportar Porque el día que se me acabe, ya no volverás jamás La vida que vivo yo, jamás la traigo prestar Y el día que me la quiten, yo no voy a llevarme nada Tomás un montón de tierra, con una cruz viejada De que el ser que sea un santo, sea todo y todo por y no Que nos acabe el camino, si se nos lleva el final Solo nadie la tenemos, hay que saberla gozar La vida que vivo yo, jamás la traigo prestar El día que me la quiten, yo no voy a llevarme nada Tomás un montón de tierra, con una cruz viejada ¿Qué sirve ser un santo, sea todo y todo por y no Que nos acabe el camino, si se nos lleva el final Como a Navidad tenemos, hay que saberla gozar